La Iglesia de María Soy el pueblo que adora Dime, dime, amor, tía Como tú, hay otra igual Por qué, ole, 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 ole A los cielos los quiero por ti Alcantar yo también Los de Salve María Van a caer de dulzura Alcantar yo también La Iglesia de María Te bendimos a rezar Por qué, ole, ole, ole A los cielos los quiero por ti Te bendimos a rezar Te bendimos a rezar Te bendimos a rezar Ole, 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 ole Ole, ole, ole A los cielos los quiero por ti Alcantar yo también Olé, ole, ole, ole Ole, 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 ole Ole, 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 ole Ole, 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 ole Ole, ole, ole A los cielos los quiero por ti Agantar yo también Por un problema Agantar yo también